La semilla es el principio de todo. Es uno de los pilares de la actividad agraria, por su importancia decisiva en la capacidad de producción y la obtención de cosechas de mayor calidad, adaptada a la climatología y al suelo. Y es una de las inversiones fundamentales en la producción agraria. De ella depende en gran parte la renta del agricultor. Por ello hay una gran investigación en nuevas variedades, lo que implica beneficios para todos, desde el agricultor hasta la sociedad, mediante la implementación de una agricultura sostenible, porque contribuyen a producir más con menos. En el área de certificación de la Oficina Española de Variedades Vegetales lo sabemos. Con nuestro trabajo contribuimos a que el proceso que empieza en la producción de la semilla y culmina en la comercialización de la cosecha sea adecuado. Gracias al sistema de certificación de semillas garantizamos la calidad y sanidad de la semilla en origen y nos aseguramos de que cumple con las exigencias requeridas por la normativa en España y en la Unión Europea. Por eso, junto a las comunidades autónomas interesadas en favorecer el mantenimiento de la calidad de la semilla certificada, venimos realizando anualmente los correspondientes ensayos de pre- y post-control. De forma que se hace una siembra oficial de la semilla en campos de ensayo para poder conocer el comportamiento de los lotes de semillas en producción, así como comprobar la calidad de los lotes comercializados. Los ensayos de pre-control se realizan en lotes de semillas destinados a nuevas multiplicaciones, pre-base, base y R1 para producir R2, y sirven para confirmar la buena conservación de las variedades y la adecuación de la semilla a los requisitos que tendrán las categorías certificadas. Mediante esta labor, nos aseguramos de que las futuras semillas que se comercializarán cumplen con los requisitos de identidad, pureza y sanidad impuestos en la normativa vigente. Los ensayos de post-control tienen por objeto comprobar el buen funcionamiento del sistema de certificación por medio de verificaciones de la identidad y de la pureza varietal y específica de aquellos lotes de semillas que ya se encuentran puestos en comercio, certificada R1 y R2. El proceso de certificación UE se lleva a cabo por técnicos de las comunidades autónomas, quienes realizan las tareas de inspección de campo, expedición de los números de lote y etiquetas y precintado de los envases, entre otras. Una vez que la semilla ha sido recolectada, cada lote de semilla tiene que ser muestreado de forma oficial por muestreadores acreditados que enviarán dicha semilla a los laboratorios oficiales para que se someta a un análisis que compruebe las características de la semilla como su capacidad de germinación y la cantidad de materia inerte del lote. Si cumple los requisitos de la normativa, se podrá otorgar la categoría de certificada al lote, proceder a su precintado oficial y ponerlo en comercialización. En el caso de que la semilla tenga como destino un país extracomunitario, interviene el MAPA, quienes piden el número de lote, las etiquetas y el certificado OCDE, necesario para el comercio internacional de semillas bajo esquema OCDE. Desde la Oficina Española de Variedades Vegetales recomendamos a los agricultores el uso de semilla certificada, pues cuentan con la garantía del control público a la producción de semillas de calidad. En la Oficina Española de Variedades Vegetales estamos sembrando un futuro mejor.